Estimados amigos y compañeras, me llamo Fernando Barrena y soy miembro de la Ejecutiva Nacional de Euskal Herria Bildu en el País Vasco. Desde el respeto y la solidaridad entre los pueblos, Euskal Herria Bildu quiere enviar toda su fuerza y cariño a las gentes de Argentina que este domingo van a vivir un momento decisivo. El pueblo argentino tiene la gran responsabilidad de frenar a Milley y a la ultraderecha, de parar el ultracapitalismo y de acabar con el discurso del odio y los insultos. El voto progresista y de izquierdas tiene que aunar fuerzas para luchar por el futuro de Argentina, por la democracia y por su dignidad. Así su lucha también es la nuestra, la de los pueblos que quieren ser libres. Mucho ánimo por lo tanto a todas las gentes de Argentina porque se lo merecen y este domingo queremos ver y veremos cómo derrotan a Milley. Un saludo afectuoso y solidario desde el País Vasco.